Muy bien, desde Calima Centro Comercial, que hermoso está este almacén, que hermoso está este centro comercial aquí en Bogotá, en la capital colombiana. Los saludamos a todos los televidentes de nuestro canal 14, por supuesto a los clientes de nuestros almacenes La 14 en todo el país. Hoy nos hemos venido a Bogotá a realizar el sorteo millonario de este festival millonario. Me acompaña el administrador aquí, que se ha venido por acá a dar un paseo, don Francisco Rodríguez, por supuesto, y de la Secretaría de Gobierno nos acompaña el señor Néstor Raúl Alba. Por supuesto, muchachos, premio número 8, al aire ya, vamos, un millón catorce mil pesos para, mucha atención, Magda L. Sepúlveda. Felicitaciones, al aire ya, desde Bogotá le decimos a, un feliz ganador o ganadora, Fanny Martínez de Urdinola, era el premio número 9, felicitaciones, al aire ya, vamos. Este es el premio número 10. Y le decimos a Lucía Velasco, que se gana un millón catorce mil pesos, al aire ya, vamos. A ver, aquí hay un millón catorce mil pesos, Tocayo, ayúdeme ahí. Jorge Arturo Piñeros. Jorge Arturo Piñeros, se gana un millón catorce mil pesos, este era el premio número 11, vamos con el número 12, al aire ya, vamos. Un millón catorce mil pesos para Gladys Alhat, se gana este millón catorce mil pesos, premio número 13, al aire ya, vamos. Le decimos a una familia colombiana, que se gana un millón catorce mil pesos, llega un aguinaldo para una familia, la familia de Gerardo Lazo. Gerardo, felicitaciones, al aire ya, vamos. Este es para María Elena Tapia, María Elena, este es el número que le gusta a toda Colombia, el número 14, se lo gana María Elena Tapia. Felicitaciones a los clientes, desde Bogotá invitamos a todas las familias colombianas a que vengan aquí a Bogotá, a Calima Centro Comercial, este centro comercial hermosísimo, y por supuesto, Almacenes La Catorce. Desde Bogotá despedimos, no sin antes decirle que recuerde, La Catorce siempre, te da más.